Como ya sabéis, hace poco me pillé un PC de la Virgen que me tira lo que me salga de los santísimos. Esto todo gracias a vosotros por el apoyo que ha habido tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitch y porque el mes pasado hicimos un extensible que, bueno, que fue una puta locura. Gracias a ello ahora puedo tirar mods en el Mariano Odiseas y jugarlos de una manera muy fluida con la que traeros aquí este tipo de videitos. Hoy vamos a estar jugando tres niveles que podrían ser perfectamente un DLC de Nintendo oficiales, pero le tienen miedo al éxito. La gran N me puede comer la grandísima porque no sé por qué no hacen este tipo de cosas. Yo creo que lo que vais a ver os va a flipar. Así que si os parece le vamos a ir dando, ¿de acuerdo? Ok, gente, por aquí lo tenemos. El primero que vamos a jugar hoy es el Lanchon Kingdom, el DLC del reino de las Women, ¿de acuerdo? Un reino así chiquitito, es como si fuera eso, un añadido, un DLC del reino que ya conocemos todos, ¿de acuerdo? Vale, tiene 12 lunas, ¿de acuerdo? Vamos a... Ya, ya estoy viendo las primeras que vamos a agarrar. Vamos a agarrar primero las munches. Toma, casi me veo como una polla. Tampoco quiero ir pillando demasiadas lunas así de golpe porque si hay solamente 12, pues hombre, tampoco tiene gracia. A no ser, a no ser que sí que la tenga. Acabamos de ver un Switch un poquito raro. Yo ya sé un poco en qué consisten los reinos, yo ya sé qué hace y ahora cuando lo veáis vais a flipar. Vale, tenemos aquí el último. Ah, no, 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 qué cojones el último. Es el cuarto, me voy a quedar uno. Vale, estoy puto ciego. Sí, tiene toda la pinta de que estoy cieguísimo. Vale, me comí una buenísima, una grande, una gorda, una gigantesca. Voy a agarrar este cofre. Y no hemos... Vale, en ese cofre me parece que había una luna. Yo esta mierda hace años que la había visto, tenía muchas ganas de jugar estas mierdas. No os voy a mentir, este reino ya lo he jugado alguna que otra vez, pero no pasándomelo entero, sino yendo a hacer trackdowns. Además había algunas mierdas que antes no me funcionaban, como el Switch ese que hemos visto ahí abajo. Vale. Este Switch lo que hace es que podemos saltar una vez. Puedo saltar una vez y si salto ahora otra, se reinicia el Switch. ¿De acuerdo? ¿Veis a lo lejos cómo se eleva ese que está allí? Pues tenemos que ir hasta allí con la condición de que solo podemos saltar una sola vez. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que es que yo le sé muchísimo al flexeo, entonces puedo hacer algo así. Como que me la pegan una barbaridad. ¿Tuki? ¿Ey, Tuki? Y ahí lo teníamos. Maravilloso. Allí hay queso, así que me voy a bajar el queso. Ah, no. Aquí hay una luna. ¡Ja, ja! Perfecto. Aquí hay un nabo dorado 100%. ¡Oh! Hay que meter el nabo en la olla. Me comí una polla. Perfecto. Vería como un absoluto fracaso palmar una sola vez en este reino. Vale, hay que subir a esa torre. A la que está en el medio. Vamos a darle el enanito de Eno. Hay que subir hasta aquí. ¡Epa! Vale, no, espérate, espérate. ¿Quién no ha hecho triple brinco ahí? Me gustaría que alguien me lo explicara. Me gustaría que alguien me explicara porque creo que llevaba la velocidad idónea. Vale, para esta luna tenemos que saltar en ese cañón. Mira qué bien se ve todo el reino. Tenemos que saltar en este... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué canasta acabo de hacer en todo el medio! Ah, mira, aquí hay más nabos. Y hay que agarrar a cuatro goombas. Ok, pues tenemos que llevar esto hasta la olla de allí. A ver, putísimo saludo. ¿Cuánta... cuánta puta skill? Quieras que no, aquí hay una cantidad de skill que ya le gustaría más de uno. Vale, ¿nos sigue? ¡Uy! ¡Tonto! ¡Mierda, mi culo! Vamos a capturar a todos los gnomos, ¿de acuerdo? Que fuera, tonto. Vamos a pillar este de primero. Tiene muy buen diseño de niveles esta mierda, ¿eh? Está muy bien pensado lo de que tengas que ir capturando poco a poco a los gnomos. ¡Azapred! ¡Azapred! ¿Vale? ¡Tonto! Casi me caigo y me cago encima. ¿Y hay otro nabo dorado? Otro nabo dorado. ¡Qué bien! Mira, 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 mira. ¡Toma! Me fumé uno grande, me fumé uno grande. ¡Ah! ¡Casi! ¡Dios mío, querido! ¡Qué barbaridad! Vale, ahora sí. Canasta y me cargo al gnomos. ¡Toma! Sigue faltando un moonshirt. Vale, pero aquí, espérate. Aquí había un brillo. ¡Qué plataforma era tan bonita! Pero ahí hay un brillo. Ah, estaba aquí el moonshirt. ¡Ah, vale! ¿Vale? ¿Vale? Y ahora me parece que hay que coger los... ¡Ay, no mierda! Aquí esto no es una plataforma. Hay que encender estos fogones. Tiene toda la pinta. Ah, solo hay uno. Me sé que habría más. Me sé que habría más. ¡Eh! Y ahora vamos a la última luna de todo el nivel del DLC de Lancho Kingdom. Creo que esto os va a volar la puta cabeza. Atiendan. Tenemos las 50 Uber Purple Tesla de acuario. Y tenemos un minuto para pillarlas todas. A ver, yo creo que no va a ser... Mayor problema. Ya llevamos 20 en un puto segundo. No sé. Es más la ilusión de ver una especie de cometa púrpura pero en el mariano odiseas. O sea, os lo digo siempre. Pero que hagan estas cosas por amor al arte porque las personas que hacen esto no cobran por hacerlo. Me parece una locura. Por supuesto vais a tener el enlace a los mods que vamos a estar jugando en la descripción. Por si alguien quiere jugarlos, ¿de acuerdo? Quedan 5 y quedan 10 segundos. Tranquilo, cuidado. Ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se le ocurre a la gente? ¡Qué pasada! Tenemos el primer reino, el primer DLC completado. Pero no nos vamos a ir de aquí sin hacer tremendísimo. ¿De acuerdo? Un pequeño brinco. Aquí no hemos molestado ni vamos por culo. De aquí a allí. ¿Cómo lo veis? Con 360 y me la pela. Uy, se viene el timing pero no me puedo tpear. Ese es el tercer intento. A la tercera va la vencida, cabrón. Todo el mundo lo decía. Qué mal salto, qué mal salto es ese pixel, pero qué mal salto. Casi. Y ahí está, gente. Joder. Me ha costado más de lo que pensaba porque no es un saludo tan preciso. Pero ahí está. Ay, mierda, el tiempo. Vamos a ir ahora al siguiente reino de acuerdo a la siguiente DLC. Por cierto, ponedme en los comentarios que os parece el tema del Pro Controller que estáis viendo ahí. ¿Vale? Es algo que solamente puedo poner para cuando esté jugando magias. Por así decirlo, ¿vale? Magias. Pero bueno, si os mola, si es algo que es un añadido que no os molesta, pues puede volver a aparecer en otro vídeo. Sin ningún problema. Vale, gente. Escucháis la música, escucháis la música. Escuchad la música, escuchad la musiquita. Es el de los secretos del Mariano Sushino. Esto es un remake del primer nivel decente que apareció en el mundo del mod de Mariano Odiseas. ¿De acuerdo? Esto es un clásico. Es la primera vez que lo juego y obviamente el nivel lo habré visto hace cinco años y que no me acuerdo de nada. Vamos a jugarlo por primera vez. Y si os está molando el vídeo, dadle un sabrosito, dadle tremendísimo like. ¿De acuerdo? Y dadle al botón de suscribirse si no lo habías hecho ya. Y activa las notificaciones porque últimamente estamos bastante activos en el canal de YouTube. Vale, ahí abajo había un enano de... Un dinomo. Ahí había una plataforma del segundo secreto del juego del Mariano Sushine. O tercero, depende de cómo vayas. Vale, me acaba de cagar encima el juego. Estoy un poco perdido. Se supone que hay cinco lunas en este castillo. ¿De acuerdo? Es el castillo de los tacos de Estiba. Opa. Se van folladitas estas plataformas, ¿eh? O sea, yo por qué... Joder. Me manejo en el aire en este juego y tal. Pero su puta madre, van rápidas, ¿eh? Vamos a subir por aquí. Esto no es para subir, esto es como la mazorca. Omar mazorca. Omar mazorca. Ah, 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 ah. Omar mazorca. Toma. Una luna de gratis. Perfecto. La primera creo que son cinco, ¿eh? Hay que subir estas plataformas ahora. Perfecto. Me gusta que sea plataformeo exigente. Hostias. Se trata de subir en cuanto lo he tocado, soy yo. Estas plataformas están muy guapas. Pero Nintendo le tiene miedo al éxito y no hace cosas así. No hace cosas así. Podría meter un DLC gratuito ya de paso. Qué maravilla. Qué maravilla de puto nivel. Me fumo esta parte. Me la fumo. Me la fumo. Me sobra, además. Joder, cuánto puto nivel. Cuánto puto nivel. No, Tito Piña, pero así no tiene gracia. Ah, sobre. Ah, sobre. Vale, ok. Un puto saludo. Vale, me lo hago así. Me lo hago así. Vale. Y ya está. Es como si hubiera cogido la luna bien. Legal. Allí. Allí hay una luna 100%. Vamos a poner la del enano de Eno. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Son los bloques del secreto de Riko Harbor. Además con esta musiquita. Qué bonito. Qué bonito, cabrón. Qué bonito. No tiene tiempo. Se queda ahí de manera indefinida. Que no ha salido ninguna musiquita de que vaya a irse pronto. Se puede quedar ahí si quiere. Vale, voy a hacer esta sin Capi. Me la pela. ¿Quién es Capi? Yo solo conozco a Paco. Usted me entiende. Parece que se puede quedar ahí. ¿Qué? Ah, vale. Está ahí. No. ¿Cómo de tryhard es hacer esto sin Paco? ¿Cómo de tryhard es hacer esto sin Paco? Me la acaba de esperar y lo he hecho sin Capi, eh. Qué barbaridad. Qué derecho. Vale, no he cogido las flores. Pero porque Mariano le dice que no a la marihuana. Ahora sí que sí lo voy a quitar. Porque me da a mí que tenemos que ir por ahí arriba. Porque algo me suena. Epa. Me hizo el Spin Pong. Mira, ya he visto un brillito, ¿verdad? Efectivamente. Qué bonito nivel. Ojalá Nintendo hiciera estas mierdas, de verdad. Ojalá las hiciera. Vale. Pues vamos ahora con el último nivel de hoy. Si os molan este tipo de vídeos. Va a haber segunda parte, muy seguramente. Os mole o no, me la suda. Quiero hacer una segunda parte de este vídeo. Con más niveles de este estilo. Que sean más cortitos. Que no den para un reto de una runa entera. Pero que estén así curiosos para mostrar. Si queréis la segunda parte la podemos hacer. De niveles de este estilo. Pero del Mario Galaxy. Es decir. Un supuesto DLC del Mariano Odiseas. Con niveles sacados del Mariano Galáctico. ¿De acuerdo? No suelo poner metas de likes. Tampoco va a ser algo 100% obligatorio. Porque es un vídeo que se acabará subiendo. Al igual que de los tutoriales de los flexeos. Pero si este vídeo llega a 2000 likes. Me comprometo a que tengáis. Como muy tarde. El lunes. De la semana que viene. El próximo vídeo. La segunda parte. ¿De acuerdo? De ustedes depende. Vale. Aquí tenemos el último nivel del día de hoy. ¿De acuerdo? Es un castillo de Bowser. No sé si me estoy fumando algo. Pero creo que esta música. Justo este soundtrack que está sonando ahora mismo. No está en el Mariano Odiseas. La curiosidad. Aparte de que es un nivel que está muy bien ambientado. Tiene muy buena decoración. Es que añade objetos nuevos que no están en el juego. Como el balancín este. Creo que esto no está en el Mariano Odiseas. Y va añadiendo cosas. Puesto de aquí. Una plataforma. Como las del 3D Land. Te pones en la flechita azul. Y va para un lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Tampoco tenemos el pincho ese. ¿Vale? Pero la pregunta. La verdadera pregunta es. ¿Podré llegar hasta la parte esa que está allí? Hasta esto. Hasta este pequeño saliente. Que está en la pared. En la muralla. Lo importante. ¿Podré subirme a la cabeza del gnomo? ¿Puedo subirme a la cabeza del gnomo? Y por ende desde aquí llegar mucho más fácil. Pero la idea es llegar desde aquí. Que haya tremendísimo Shaker. Ah, pero de sobra. ¡Qué bien! ¡Ay, hay moneditas! Todo pensado. Todo pensado para los más subnormales. Me libro. La cagué. Ya volvemos a estar donde antes. El roca picuda. No me acuerdo. No, no, no. ¡Oh, shit! Me libro. Me libro. Un poco rarete este checkpoint, ¿no? Un poco rarete. Vale, ya me acuerdo. O sea, vale, sí. Me sonaba que había algo de este estilo. Ciertamente. Hay que droper aquí a un gnomo. Al pajaroto. Me lo detecta como si yo hubiera cogido todos, cabrón. Qué mal. No sé por qué se me habrá bugueado. Vale, no. Pensaba que esto era para avanzar. No, no, no. No puedes llegar hasta avanzar. Facilito, ¿no? Mucho de los huevos que me bloqueé en la cámara. Me gusta mover la cámara para sentirme cómodo. Aquí no sale fuego. Hay que cargarse las mierdas estas. Facilito, facilito. Y te subes. Ah, no, no, no. ¿Qué coño? Lo que ha pasado es que ha bajado una pared y han salido estos fuegos. Casi me cago encima. Go, Mario. You can do it. We believe you. Good luck. Ok, let's go. Pues al final no he cogido ninguna luna. Vale. BuzzFeed contra la Giga Tartaruga. No. Puta madre. No hay mejor forma para acabar un videíto. ¿Puedo darle la gorra? Está bugueado. Está bugueado. No puedo pasármela. Está bugue. Está bugue. No puedo ganar esta pelea. A ver si ahora no se buguea. Ah, vale. Ahora ya está, ya está, ya está. Me gusta mucho que el escenario sea personalizado. ¿Cómo me molaría un mayor hack del Mariano Odisea? Sería increíble. A ver. Está medio bugue. O sea, ¿llega un momento que se buguea o qué? No lo detecta ahora. Bro. ¿Esto qué? ¿Hasta que me lo detecte o cómo? Vale, venga, va. Me la detectó. Tuve la suerte de que me lo detectó. Fuera. Bécil. Ok, muy bien. Un poquísimo saludo, pero quiero que no se me buguen los gorros. Vale, voy a hacer una cosa. Seguramente si me quedo aquí arriba. Vale, sí. Es porque hay una diferencia de niveles. Me da a mí que es por una diferencia de niveles. Es que tan abajo no me pilla el gorro. Que es porque tiene que pillarlo desde arriba. Efectivamente. Me cago en la puta, ¿eh? Como me mata. Va. Ya está. Fuera de mi vista, pedazo de imbécil. Vale. Me quedé esperando por si hacía algo raro. Después de que se me haya insinuado, le doy un poquito los huevos. Y, gente, pues esto ha sido lo que sería un supuesto DLC del Mariano Odisea. Decidme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Si os molaría que hubiera un DLC que se pareciera mínimamente a lo que hemos jugado en el vídeo de hoy. Recordad darle al botón de seguir. Suscribíos para más vídeos de este estilo. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludito, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!